Hoy me desperté con ganas de hablarte, tus fotos mirar y a ella enamorarme Voy a cantarte al oído y a fin confesarte que eres tú mi más bella poesía No sales de mi mente todo el día y no, no puedo dejar pasar esa oportunidad De besar tu voz que sí me toca En mi calendario seré una regla verte a diario para llenarte de placer y poderte convencer Que en mi calendario seré una regla verte a diario y así robarte un besito y de a poquito Sumarle en veces a esta historia que soñé En mi calendario es una regla que tú estés Escúchame y baila otra vez Por cada hora que te veo me siento que vuelo Es como un segundo perdido en el cielo Por eso necesito más de un día entero No importa si madrugo o si me desvelo y yo te quiero Mamacita, estoy seguro que soy el que necesita ser mi alegría Día tras día, día tras día, cómo se pueda cantar esa melodía Y no, no puedo dejar pasar esa oportunidad De besar tu voz que sí me toca En mi calendario será una regla verte a diario para llenarte de placer y poderte convencer Que en mi calendario será una regla verte a diario y así robarte un besito y de a poquito Sumarle en veces a esta historia que soñé En mi calendario será una regla que tú estés En mi calendario será una regla que tú estés Escúchame y baila otra vez Gracias por ver el video